Arquitecta, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, doy la bienvenida a una querida amiga, a la arquitecta maestra Marta Milá, que personalmente le agradezco mucho por estar aquí con nosotros, porque donde está ella son casi las cuatro de la noche, de la madrugada. Por lo tanto, impartir una conferencia a esta hora creo que tenga como este esfuerzo más elevado. De todas formas, tú me comentabas, Marta, que no tienes problemas, digamos, en dormir mucho, como nos enseñaron a trabajar a cualquier hora. Entonces, sin detenerme más, leo aquí como el currículum breve. Marta Milá, arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC-ETSAB, en 2011, máster en Laboratorio de la Vivienda Sostenible del siglo XXI, y máster en Teoría de Marche du Projet de Paysage, no sé si lo dije bien en francés, por la Ecole Nacional Superior de Paysages de Versailles, y actualmente cursando también otro máster en Paisajismo en la ETSAB. Durante su carrera profesional ha colaborado con diferentes estudios en los que ha desarrollado proyectos urbanos, paisajísticos y arquitectónicos en distintas fases de proyecto, investigaciones, publicaciones y exposiciones en temas relacionados con el paisaje, la vivienda y el urbanismo. Algunos ejemplos son el área residencial universitaria, en el campus de Viña, en La Coruña, el anteproyecto del Parque Botánico de De Gebel, el UAJ, en Constantin, Argeria, el análisis estratégico de implantación funcional en Barcelona, Alquidos, por la coordinación de la edición del libro Planes y Proyectos, 2011-2015, del Ayuntamiento de Barcelona. Ha colaborado con el RCR de Arquitectes, como asistente de coordinación del Workshop de Arquitectura y Paisaje, en 2012 y como docente en 2013, y gestionando los eventos vinculados al Congreso de Arquitectura, en 2016, organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña, del COOC. Profesora adjunta y coordinadora de proyectos en el Institute of Advanced Architecture of Cataluña, IAC, entre 2016 y 2018, diseñó el stand del Área Metropolitana de Barcelona para la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Segura. Actualmente está enfocada en su propia oficina, Mixo Studio, donde en solitario, en colaboración con otros estudios, realiza proyectos públicos y privados. Ha obtenido múltiples premios y menciones en pequeños concursos nacionales e internacionales de arte, arquitectura y paisaje. Especializada en vivienda y paisaje, destaca en los numerosos concursos de vivienda social mencionados y las intervenciones paisajísticas permanentes, como el Memorial de Olot a Luis Compáñez de 2015, o la intervención paisajística y acceso a la cima del Garrigal en el Parque Natural del Garraf, que está en proceso, o otras intervenciones efímeras, en Canadá, dentro del Festival de Jardins de Métis en Quebec. La esencia de su trabajo se centra en integrar cada proyecto, específicamente su lugar, cuidando cada fase del proceso, para dar a cada uno el enfoque específico que se necesita. Marta, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y te dejo la palabra. Gracias. Gracias a ti por la invitación. Y a ver, voy a ver cómo voy a compartir pantalla, porque prefiero ir ya con la presentación y cualquier cosa, a ver si después tenemos tiempo. A ver, ¿por qué no puedo compartir pantalla? Abajo deberías tener como una barra, ¿no? Que dice Shared Screen. No sé por qué no me deja, es como algo de permiso, un momento. No. No. ¿Por qué? Me dice Live Meeting. No. En la barra de abajo te dice Mute, Stop Video, Security, Participant, Chat y Share Screen, ¿no? Sí, Share Screen, pero cuando pongo Share Screen me sale como que es si la privacidad no está como implantada o algo así. Bueno, tú dale. Y a ver qué pasa. Ahora sí estás compartiendo tu... Vale. Ok. Vale. Bueno, perdón. Veréis que mi máxima virtud no es la tecnología, pero vamos a hacer lo posible para tirar adelante. Bueno, aunque soy de formación arquitecta y estoy especializado, como ya dijo Graciano, en vivienda y paisaje, más o menos, dentro de las muchas otras curiosidades y proyectos que he desarrollado como a lo largo de mi carrera y mi experiencia profesional y formación, como me pidió que hablare de paisaje y el curso iba enfocado a sistemas arquitectónicas, pues pensé que sería interesante para vosotros hablar de sistemas de paisaje. Y por eso titulé la conferencia Sistemas de paisaje proyectar en cuatro dimensiones. Así para hacer un poco un índice de lo que vamos a hablar, vamos a hacer una pequeña introducción, más sobre todo desde el punto de vista del paisajismo, los orígenes del paisajismo en Europa. Después hablaremos de ecología aplicada en el paisaje para ver que realmente es importante esta disciplina en la evolución del paisajismo que entendemos hoy en día. Y después haremos un poco de repaso de proyectos de paisaje que me han parecido interesantes, son diversos y de diversas escalas, para intentar aplicar un poco de teoría a unos ejemplos mucho más prácticos. Ya no me enrollo más y hablamos un poco de cuáles son los orígenes del paisaje. El paisajismo en Europa tiene como dos puntos de vista principales, dos vertientes, que es el paisajismo francés y el paisajismo inglés. Que de hecho, paisajismo, aunque parece que sea una disciplina que viene del principio de los tiempos, es una disciplina bastante nueva que se bebió al principio de lo que sería la jardinería. y el diseño de jardines. De hecho, es como la evolución del proyecto del diseño de jardín. Os presento a uno de los pioneros de la jardinería en Francia, que es André Lenotra. Uno de sus proyectos principales, entre otros, es el Parque de Versalles. Y lo introduzco porque me parece interesante explicar que como jardinero, sus jardines y los jardines franceses tenían un concepto del eje de la perspectiva de la distribución del espacio, de una parcelación geométrica de líneas rectas que estructuraba tanto la parte del jardín con un estanque de agua y unos espacios propios de la vegetación que estaban capitaneados por el elemento del poder, porque André Lenotra era el jardinero del rey. Y además, esto es la paddot que también estructuraba la ciudad. Es decir, del mismo modo que se estructuraba la ciudad, se estructuraban también los jardines. Y siempre estaban relacionados a un elemento de poder y a un espacio principal. Es decir, el jardín formaba parte de una vivienda de un noble. Aquí se ve algo que me gusta especificar aquí. Yo estudié en este espacio de aquí. Aquí está la Escuela de Paisaje de Versailles, en Francia. Y lo importante que tiene esto es que es l'Épotégie de Roi. Es el antiguo huerto del rey en el que aún aún hoy se cultivan ciertas verduras y ciertas plantas y se estudia un poco el concepto de la jardinería que después se aplicaba en los grandes espacios. La otra vertiente de la jardinería pionera de los orígenes del paisaje es la vertiente inglesa. Este es Capadability Brown, hizo varios proyectos de jardines en Inglaterra, sobre todo en la parte británica. Y aunque también tiene un concepto geométrico, la diferencia respecto del jardining francés es que se basa sobre todo a unas visuales, pero que son de formas mucho más orgánicas y mucho más sinuosas, con unos recorridos que la visual principal ya no es un eje, aunque este eje existe, pero ya no es un eje trazado con una línea, sino que esta línea se constituye a través de unos elementos de simetría buscados en una perspectiva más que se ambienta en un paisaje mucho más rural, en un paisaje mucho más orgánico, pero que también tiene el elemento principal de la Casa del Noble, el agua y el bosque y los elementos vegetales. Lo que decía, existe el eje, aunque no se marca, a través de una simetría, pero se integra mucho más al bosque y al paisaje, y si lo miras en una imagen aérea, no tiene este concepto tan de jardín geométrico, aunque sí que tiene un concepto de espacio, pero la vegetación y las masas vegetales se organizan a través de esta organicidad del territorio. Después me gustaría introducir a Gertrude Jekyll, que es también británica, y si el jardín francés y el jardín inglés tenían este concepto de geometría y espacio muy potente, lo que introdució a Gertrude Jekyll es el concepto de color. Y sus proyectos básicamente era jardinera y escritora, y en esto tenía como un componente, creo que hizo más de 400 jardines, y sus proyectos, como era muy conocido, era botánica y era conocido la del elemento vegetal, sus proyectos se basaban en una combinación de texturas y colores, en un espacio de generar espacios sobre todo de mucha flor, de una relación más sensorial, y el espacio tenía este concepto de sensación. Y finalmente, así como para tener una pincelada, este es Fredrick Lowe Olmsted, que es como el primer personaje que introdució el concepto de arquitecto del paisaje, y por eso creo que es interesante, y además es el que hizo el proyecto de Central Park, porque me interesa introducir este concepto de que de lo que sería el origen de la jardinería pasamos a un concepto nuevo que es el espacio público. Ya no es un jardín vinculado a una residencia privada, sino es un jardín, en cierto modo, un espacio natural en medio de la ciudad. Y es añadir este concepto de espacio público. Pero de Olmsted, aparte de que hizo Central Park, me interesa introducirlo también, porque introdujo el tema de sistemas de paisaje. ¿Por qué? Porque en Boston fue como un pionero de pensar que no estamos ya construyendo en espacios que son únicos, que son aislados, sino la importancia de que en la ciudad hay una estructura que organiza, no tanto el espacio construido, sino también el espacio vacío. Y aquí creo que es importante hacer como esta breve introducción a los orígenes del paisajismo a través de que hay un concepto de jardín, de elemento vegetal, de constitución del espacio, que se añade el color, pero que además estos espacios no son aislados, sino que tienen que estar conectados. Pero no es solo espacio, y aquí es un poco lo importante del paisajismo, y que seguramente difiere de la arquitectura, aunque podríamos aplicarlo también en arquitectura, y es que en paisaje hay una cuarta dimensión en el espacio, que es la concepción del tiempo, la variable del tiempo. Y esto creo que se explica muy bien en este proyecto de Svigni y Dalnogi, que es el Greenwich Peninsula Millennium Park, que básicamente lo que hace es, a partir de dos tipos de árboles, de crecimiento más rápido o más lento, propone una trama que a lo largo del tiempo la va diluyendo, es decir, a medida que van creciendo los árboles, perdón, van quitando líneas de la trama de entremedio, dejando que los árboles de crecimiento más lento vayan ocupando el espacio que tenían los árboles que se plantaron en un origen. ¿Por qué? Porque durante el proceso de paisaje, así como en arquitectura, cuando terminas un edificio ya está en su estatus final, porque los materiales son inertes, cuando trabajas en proyectos de paisaje, el tema es que como el material es vivo y tiene una evolución en el tiempo, el estatus del inicio no es nunca el estadio final, con lo cual este proyecto va muy bien para entender que el tiempo juega un papel importante en la evolución del proyecto de paisaje, porque cuando inauguras el parque no es nunca el estado final y con lo cual hay que trabajar este proceso de evolución que su estado final no es en el momento de la inauguración, sino mucho más allá. Y aquí me gustaría proponeros, si realmente os interesa el tema, esto es un artículo de Martí Frank, de la revista Paisea 10, que se llama El elemento vegetal, es un artículo, creo que es el artículo 1, que se llama 4D, que básicamente explica la importancia de esta cuarta dimensión, que es el tiempo, en los proyectos de paisaje. Y se basa sobre todo en un tema de prestaciones que le da el concepto tiempo en el sentido del cambio, del cambio de las estaciones, del cambio de volumen, del cambio de percepciones, en que, por ejemplo, un árbol caducifolio tiene una percepción espacial diferente en invierno y en verano, o la capacidad de filtración de la luz, o las gramíneas que, por ejemplo, en invierno o en verano pierden el color o cambian, o el hecho de que haya flores o no. Todo este cambio, este concepto del tiempo, está explicado en este artículo, que se puede descargar gratuitamente y que yo os invito a leer, porque realmente creo que es muy interesante, es muy corto y se lee en muy poco tiempo. Y esto nos lleva a entender que este concepto de tiempo, esta evolución, este movimiento, las herramientas de la arquitectura no son insuficientes para entender el que es el paisaje y para proyectar el paisaje. Y por eso aparece este concepto, que es la ecología del paisaje, es decir, es aplicar los conceptos propios de la ecología y la biología en el paisaje. Yo creo que es muy interesante porque te da esta percepción, esta visión, que son estas cualidades que seguramente la arquitectura que está pensada solo para en el espacio, aunque discrepo porque pienso que sí que debería también incorporar todos estos conceptos de la evolución en el tiempo, porque hay como una, seguramente es a otra escala, pero creo que es importante porque hay un uso, hay un cambio, que debería estar también presente, aunque es menos evidente. Y esto creo que se explica muy claramente. Esta evolución o esta incorporación de la ecología en el territorio y en el paisaje en cómo en Cataluña, en la zona de la región metropolitana de Barcelona, cómo entendieron la protección de los espacios naturales. Porque en un principio se entendían unos elementos aislados, después con el tiempo se dieron cuenta de que estos elementos de protección de los espacios naturales eran insuficientes, sino que tenían que estar conectados. Y ahora estamos ya en un punto en que ya no es solo estos elementos aislados que están conectados, sino que hay que entender el territorio como un sistema, como un sistema complejo de interacciones del mismo modo que tú entiendes una ciudad no solo con la vivienda, no solo con los equipamientos, no solo con los espacios abiertos, sino como la interrelación de todos estos componentes en un espacio físico y a lo largo del tiempo. Y esto es, bueno, un poco el mismo esquema, pero planteado en la región de Barcelona. Estos son los espacios naturales que están protegidos por ley. Después entendieron Barcelona, no sé si lo conocéis, esto es la costa. Barcelona está aquí. Ay, perdón. Y hay toda esta cadena de, esto es como la sierra natural, perdón, la sierra litoral, que separa la costa como de la plana interior. Y estos son como espacios naturales. Después entendieron que no, estos espacios naturales protegidos estaban totalmente aislados y que había que conectarlos. Pero que hay que conectarlos entendiendo que forman parte de una matriz de espacios abiertos mucho mayor y que hay que entenderlo como conjunto. Y esto nos da un poco las directrices, los conceptos básicos de ecología, que son las teselas. Teselas son estos espacios que tienen una homogeneidad de elementos, es decir, sería un bosque, una zona de cultivo, una ciudad. Los corredores, que los corredores pueden ser continuos, como podría ser un espacio fluvial, un río, una línea de árboles, las separaciones de entecampos, o pueden ser lo que llaman stepping stone, que son pequeños enclavamientos a lo largo de un territorio diferente, que también sirven de conectores o de corredores, que podría ser, por ejemplo, pequeñas masas de árboles entre dos bosques. Y esto nos da también la pista de que los corredores no siempre funcionan de corredores, sino que tienen como distintas características y a veces pueden funcionar de barrera, de conducto, pueden generar un hábitat específico, como sería el hábitat fluvial, pueden generar un filtro, pueden ser una fuente o un sumidero. Es decir, que el hecho de que haya un elemento lineal no siempre tiene la misma función en el territorio, sino que según cómo puede funcionar de una manera. Por ejemplo, un corredor puede ser también una carretera que para los coches va a funcionar de conducto, pero para la fauna, que no puede pasar de un hábitat a otro, va a funcionar como barrera. Y esto nos da en que, lo que decíamos antes, hay unas teselas que son estos espacios aislados, hay unos corredores, pero estamos hablando de que lo importante es la matriz territorial. Y esta matriz territorial, compuesta de los distintos elementos, es lo que hace el mosaico como sistema. Es entender que el territorio, como la ciudad, es un elemento complejo de múltiples elementos que se relacionan entre ellos. Y además que tiene un componente de multiescalaridad. Es decir, que lo podemos ver desde distintas perspectivas. Desde una perspectiva mucho más territorial, desde una perspectiva mucho más local. Y que siempre es importante pasar de un salto a otro. Porque el mismo paisaje, según el foco de análisis, va a ser distinta a las relaciones. Es decir, la diferenciación de teselas y de elementos que vamos a hacer en esta escala no va a ser la misma que esta, porque la escala de análisis no es la misma. Y aquí, pues, de los conceptos de estos de ecología aplicados al paisaje, creo que hay dos puntos importantes de esta matriz territorial del lugar. Y es que sí que es importante esta componente ecológica, pero no hay que olvidar la componente social del paisaje. Y esto tiene mucho que ver con las dinámicas del paisaje. Esto vuelve a ser Barcelona y su área metropolitana. Si no la conocéis, Barcelona está delimitada por una zona montañosa y la costa, y entre dos ríos. Y me parecía interesante incidir en que hay una infraestructura azul, entendiendo de que este mosaico territorial, esta infraestructura territorial, hay que entenderla desde un punto de vista de infraestructura azul, que es como todas estas corrientes de agua, que al final son flujos continuos, que son conectores ecológicos, pero que también pueden ser conectores sociales. Y entender que paisaje forma parte también de esta conexión de territorios y el sistema está formado por varias variables. Esta es una. Podríamos hacer múltiples layers que interconectadas e interactuando forman parte del concepto de mosaico territorial, que lo importante es que sea rico y heterogéneo para que las múltiples funciones e interacciones generen esta matriz compleja de relaciones entre los distintos elementos. Es importante la infraestructura azul que estructura el territorio, pero también es importante el sistema de espacios abiertos que generan también estas conexiones, esta matriz territorial, ecológica y social. Porque los parques, las avenidas, la parte forestal, los campos agrarios, la costa, todo esto forma parte de este territorio que tiene siempre esta dicotomía entre la importancia del espacio social y el espacio natural. Porque desde el punto de vista en que los espacios naturales queremos que haya un tiempo libre, un ocio vinculado en el momento en que vamos a pasear, que vamos de excursión, hay parte de sociedad que entra en los espacios naturales, pero también hay parte de naturaleza que entra a la ciudad. Y esta simbiosis entre las proporciones distintas que tienen estos territorios, creo que es interesante entender que paisaje está dentro de ciudad del mismo modo que ciudad está dentro de paisaje. Y aquí me gustaría ejemplificar esto de alguna manera, estas infraestructuras verdes y azules que tienen siempre esta componente ecológica y social con estas tres imágenes que son del plano que mostrábamos antes y para ver que realmente a lo largo del río, a lo largo de... Esto es un paseo a lo largo de una riera y esto es la diagonal en Barcelona, que es uno de los ejes principales, siempre hay esa dualidad en estas zonas metropolitanas entre la importancia de la conectividad social de estos espacios naturales y de la conectividad ecológica para que estos espacios que antes veíamos que originalmente estos espacios protegidos estaban aislados, se puedan considerar conectores de esta matriz territorial más general. Y ahora me gustaría poner un vídeo, si os parece bien, que realmente ejemplifica muy bien. No tiene sonido, no tiene sonido, pero bueno, vamos a ver un poco lo que comentábamos antes de esta conectividad del área metropolitana de Barcelona desde este espacio forestal, de cómo podemos conectar, esto es un circuito en bici, desde este espacio forestal a este espacio litoral, en el cual vamos pasando por distintos paisajes, hay una ecología forestal, es decir, aunque nos parezca súper raro, existe una fauna urbana y es muy importante la biodiversidad urbana, pero también es importante esta característica de ocio forestal, porque Barcelona, por ejemplo, y toda la área metropolitana ha hecho todo un esfuerzo para tener estos recorridos, pero también hay una producción agrícola, es decir, hay un parque agrario en la zona de Barcelona, creo que es muy interesante el hecho de entender que hay un parque agrario, es decir, que también hay una gestión de ganadería que hace que haya esta interacción entre la parte natural o productiva con la parte de ocio y que son compatibles, hay una producción urbana, esta es la presencia de los huertos urbanos, es decir, es de entender que esta matriz ecológica y social tiene que estar interconectada y que no son elementos aislados y que están uno al lado del otro y que esto nos ayuda a que esta autosuficiencia del territorio a nivel de alimentación, a nivel de energía, a nivel de ocio, a nivel de trabajo, a nivel de residencia, está todo en un mismo lugar y es incorporar esta naturalización de la ciudad, este paisaje, desde el punto de vista también de la mejora para la sociedad al mismo tiempo que es una mejora también para el paisaje. No sé si queréis verlo hasta el final, si no, está en YouTube, es decir, yo creo que lo interesante es ver que un parque urbano, un parque metropolitano, un parque natural, al final es una secuencia de paisajes que tienen diferentes funciones y es entender que este concepto inicial de jardines que veíamos antes que solo era un jardín de la contemplación, ahora mismo tiene multifunciones, porque, por ejemplo, es la costa, es un espacio de ocio, pero también es un espacio natural, porque hay toda una biodiversidad que si hay todo un sistema dunar, pues hay una biodiversidad vinculada a estos territorios y a este tipo de hábitat y de paisaje que creo que es importante preservar. Si algo no se entiende me podéis parar, ¿eh? No, no hay problema. Ahora lo que voy a hacer es un poco un breve resumen, es decir, a partir de esta concepción territorial de la matriz ecológica y social voy a hacer una breve reseña de varios proyectos que me han parecido interesantes desde el punto de vista del sistema y desde el punto de vista de la concepción de paisaje con estas variables vinculadas al sistema. Esto no es nuevo, esto seguramente que lo conoceréis, que es Le Corbusier, la irrigación du territoire en Chandigar, al final esto es un sistema que tiene bastante que ver con sistemas de paisaje porque no deja de ser una estructuración de las vías en el cual hay una jerarquización a través de una concepción del espacio que lo determina la vegetación y además hay unos corredores verdes que son los flujos de agua naturales del territorio que no deja de ser la matriz verde y la matriz azul que la infraestructura verde y azul que hablábamos antes. Para mí hay tres conceptos básicos actualmente que hay que incorporar en los nuevos paisajes tanto sean a escala territorial como a escala urbana yo creo que siempre está bien hacer con esta comparativa y como el curso era sobre sistemas arquitectónicos he buscado tres ejemplos que sean bastante importantes desde el punto de vista de la arquitectura que sean edificios y que sean urbanos. Este es un proyecto que lo que hace básicamente es una escuela creo que está en Nantes y lo que lo que hizo es un techo un techo verde pero donde las especies seleccionadas para esta cubierta verde su prioridad era fomentar la biodiversidad vinculada al territorio hicieron un estudio de los edificios al lado y de los parques que estaban en la zona del entorno de cuáles eran las especies más favorables para tener una atracción de fauna y para que la biodiversidad fuese mejor fuese una mejor en la biodiversidad a través de este proyecto. Este es un proyecto de Barcelona que es la reforma del paseo de San Juan de Lola Domenech que la importancia de este proyecto que es un proyecto que tiene unos pavimentos verdes y drenantes e incorpora un carril bici en el centro de la calzada y que mantiene todo un paseo de plátanos que viene de mucho más de arriba tiene una importancia porque es uno de los principales conectores verdes de esta matriz verde que hablábamos antes en este territorio de esta infraestructura verde que conecta la montaña de Colserola que está al norte de la ciudad con el mar. Y finalmente creo que otro concepto que es importante es el tema de la productividad porque creo que es importante introducir la producción a diferentes escalas de estos paisajes que incorporamos en la ciudad ya sea una producción agrícola una producción hortícola para beneficio de las personas esto es un proyecto de de no sé si lo he pronunciado bien en Chicago que lo que hacía era unas plantaciones que abastecían suministraban verduras al barrio próximo es decir hay tres conceptos que creo que es importante incorporar a la ciudad que es biodiversidad conectividad y productividad pero después hay otras variables en el paisaje que son interesantes como este proyecto del parque del agua de de Alda y Llovedal Noqui que básicamente lo que hace es gestiona el parque en base a unos régimes de inundación del río Ebro y como se ve aquí lo que propone básicamente es en vez de esta secuencia de inundación del parque en el que muy al principio en cada 25 años puede estar totalmente inundado gestiona con movimientos de tierra y los recorridos del agua con una serie de canalizaciones que la inundación se produzca a una previsión de mucho más a largo plazo es decir no deja de proyectar en el tiempo este es un proyecto que no sé si conocéis pero creo que es muy interesante y es un poco para ejemplificar que proyectar en el paisaje no es solo proyectar con la vegetación como se pensaba en los paisajistas o jardineros de los orígenes del paisajismo sino que hacer paisaje también puede ser trabajar en un espacio natural o un espacio que no hay vegetación en este caso es un proyecto que está en la costa catalana al norte de Cataluña que es el Cap d'Acreus que es un paraje natural y para mí lo importante de este proyecto es que a veces proyectar en el paisaje no es siempre construir o proyectar en la arquitectura no es siempre construir sino que hay veces que es de construir y limpiar en este caso era un centro de vacaciones que estaba en este en esta zona que es es un cabo en la costa había toda una serie de construcciones y el proyecto básicamente lo que hace es una serie como de elementos que recuerdan lo que era este centro vacacional pero limpia completamente lo que es para recuperar la naturaleza del territorio otro proyecto que me pareció interesante es que en un espacio que está múltiplemente construido en general tenemos unos territorios altamente antropizados como es los pasos de varias infraestructuras esto es una infraestructura que es una depuradora de una planta de tratamiento de aguas residuales y básicamente lo que hace es recuperar el territorio que le ha robado la infraestructura y hacer una cubierta que filtra el agua y que la recupera a través de un sistema de plantaciones y la recupera como parte de suelo drenante es decir el suelo que la infraestructura ha ocupado lo ha recuperado el mismo proyecto con un cierto mimetismo al paisaje para que quede mayormente integrado es decir es un paisaje que tiene una función también de depuración este es otro proyecto que creo que es interesante que es la restauración del vertidero Valdenjuan que está en el Garraf que es una zona natural también es un parque natural y básicamente es entender que el aprovechamiento de la la topografía que ya había original recuperarla pero con una renaturalización de este espacio en el momento que cerramos el vertedero intentemos que la la naturaleza vuelva al espacio pero hay una parte como de didáctica del paisaje que es que los elementos construidos de este paisaje que no es la naturaleza que ha restaurado el vertedero se construyen a través de las basuras que 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 quedaban en el sitio en cierto modo es como un memorial a lo que había sido este lugar y como la naturaleza vuelve a recuperar lo que la basura estaba tirada había colonizado que en el fondo no deja de ser un poco la misma estrategia que en el cap de creus este proyecto creo que es bastante emblemático en el momento en que creo que es importante pensar que los paisajes o las intervenciones del paisaje no tienen que ser solo para la contemplación sino que tienen una función y este es el caso como emblemático de que la función aparece después de la necesidad esto que parece aquí un mirador en el fondo de lo que es es una intervención topográfica para prevenir de las avalanchas de nieve es decir aprovechan que bueno seguramente ahora mismo lo que discutiríamos es si este pueblo está bien ubicado o no a nivel urbanístico pero en el momento que ya existe como tenemos que hacer este paraludes pues aprovechamos la intervención topográfica que realmente es sustancial pues para generar un nuevo camino y un nuevo mirador es como esta función añadida al paisaje al proyecto de paisaje que el mirador no es simplemente el elemento contemplativo sino que aparece después de la función que tenía la la intervención principal que era la de proteger el pueblo este proyecto supongo que lo conoceréis y si no yo os invito a que investiguéis en él creo que este es como el elemento más icónico que es la entrada al parque de Pedratosca de receder arquitectos pero lo que me interesa de este proyecto básicamente es explicar que el acceso al parque de Pedratosca que al final la intervención es este triángulo de estos muros corten que aguantan la piedra volcánica de la zona porque no sé si lo sabéis pero este parque está en una zona que es una zona volcánica lo que me gusta de este proyecto es que esta intervención mínima forma parte de entender que es esto de aquí tan pequeño de entender el sistema en conjunto es decir es entender que el sistema agrícola del parque de Pedratosca que estos son los montículos originales y la parcelación agrícola lo que hace es un poco lo que lo que pasaba también en el proyecto del Capda Creus es una señalización un sistema de señalización y dignificar el paisaje con la entrada es una intervención mínima que lo que hace es valorizar un territorio agrícola un territorio como sistema y la importancia también de jugar con unos elementos que ya están presentes el tiempo el cambio de este paisaje lo dota la vegetación preexistente del lugar en que como es caducifolia la percepción que tienes del mismo lugar en invierno y en verano no tiene nada que ver y la magia de este espacio es de entender que hay que lo que necesitaba lo que pedía este lugar era una intervención mínima que la caracterizara sin tocar mucho más el resto sino dignificarlo y mantenerlo y finalmente me gustaría incidir en dos temas más que tienen bastante que ver en cómo se plantea hoy el proyecto de paisaje en relación a un sistema y a un tiempo y os voy a presentar dos paisajistas más no sé cómo voy de tiempo espero que bien os voy a presentar dos paisajistas más que no sé si conocéis pero si no los conocéis creo que merece la pena investigar en ellos si os interesa el tema porque realmente creo que aparte de ser pioneros en muchos aspectos tienen una teoría que creo que desde el punto de vista del arquitecto como soy yo de formación arquitecta creo que es interesante porque realmente te da otras herramientas en las que normalmente no estamos acostumbrados a pensar como diseñadores del espacio Jill Clement que tiene como bastantes manifiestos sobre el tercer paisaje el jardín en movimiento veréis que hay bastante bibliografía de este paisajista su emblema básicamente o su teoría se basa así un poco reduccionista en pensar que la la vegetación forma parte activa de la constitución del espacio y es dejar que sea la misma vegetación quien vaya generando este cambio esta evolución en el paisaje habla siempre de estos suelos suelos baldíos son como en francés es friche que son estos lugares como no son lugares abandonados tiene difícil traducción pero es este campo que está como latente y que ahora mismo no es nada y como la vegetación tiene esta capacidad de colonizar una vegetación un lugar que ya existía y expulsar la vegetación preexistente es decir tiene esta capacidad de cambio y esto creo que se explica bastante en este esquema y esto está muy relacionado en lo que hablábamos antes de la importancia de la incorporación de la ecología en el paisajismo porque de hecho forma parte bastante de esta capacidad de dinamismo y de tiempo incorporada en un lugar y en un espacio y básicamente esto es lo que es la sucesión vegetal es decir que en un espacio natural el no hacer nada no quiere decir que se mantenga tal como está de hecho es un simil como cuando en un edificio no hacemos mantenimiento prolongado en el tiempo al final pues se convierte en una ruina no no hacer mantenimiento en un paisaje no quiere decir que quede inmutable sino que evoluciona y por ejemplo un campo de cultivo abandonado al cabo de 40 años se convierte en un bosque y entender que el no hacer nada quiere decir que aparece algo esto creo que es interesante porque nos da otras herramientas otras perspectivas y esto tiene bastante que ver también en lo que pasa cuando abandonamos un campo lo que pasa cuando hay un incendio forestal y es trabajar con estos elementos de perturbación natural y perturbación antrópico antrópica nos ayudan a entender un poco lo que decíamos antes que no es lo mismo trabajar con unos elementos con un material que es inerte que con un material que es vivo y esto yo creo que también nos puede hacer reflexionar en cómo concebimos la ciudad cómo concebimos la arquitectura pensar que los proyectos de paisaje tienen un componente un material vivo que evoluciona que evoluciona en el tiempo creo que nos puede ayudar también en construir arquitecturas que van a mutar en el tiempo porque al final hay un usuario quien va a determinar cómo va a ser la evolución de la ciudad o va a ser la evolución del edificio y si os interesa esta idea del jardín en movimiento de la colonización propia de la vegetación yo os animo a leer el jardín en movimiento del autor Gilles Clement porque creo que a mí al menos como arquitecta me ayudó a abrir otra perspectiva que seguramente antes no hubiera pensado y para terminar ya me gustaría hablar de yo supongo que conocéis este proyecto que es la Highline de New York que es un proyecto icónico pero me gustaría que lo vierais ya no tanto desde el punto de vista de la recuperación de una arquitectura de una infraestructura desde el punto de vista para la gente sino que le vierais también el potencial que tiene como conector ecológico una vez más incidiendo en esta importancia de la infraestructura desde el punto de vista de conexión ecológica pero también de conexión de conectividad social y para mí creo que es importante porque el paisajista que trabajo en la Highline de New York que es Pietro Bloch que tiene también un vídeo bastante bonito de esta evolución en el tiempo creo que lo interesante de este proyecto desde el punto de vista paisajístico es el uso de las de la vegetación que tiene una componente de cambio en el tiempo que por ejemplo en invierno queda como latente a la espera como de la nueva primavera y que tiene este cromatismo y esta variabilidad y evolución a lo largo de las estaciones y a lo largo del año que yo creo que es muy interesante a la parte de que genera estos elementos cambiantes a lo largo de toda la traza que tiene la infraestructura que la dota de esta característica paisajística de reincorporación de la naturaleza en la ciudad que yo creo que es muy interesante y esto se ve bastante la dualidad que insistía antes y que he intentado como enfatizar a lo largo de la conferencia de esta necesidad ecológica y social de los elementos de paisaje tanto en el territorio natural como en los entornos urbanos creo que se manifiesta bastante bien en estos dos diagramas del proyecto de la Highline de New York de Pietro Love en el cual también incorpora esta variable del tiempo en el cual en el diagrama de arriba hay toda esta parte natural de la biodiversidad y del cambio de especies a lo largo de los años que tiene que ver con esta colonización y con esta sucesión vegetal y ecológica que habla también Jill Clement en sus jardines de movimiento pero también tiene que ver con esta evolución de los usos y los requerimientos que tiene a lo largo de los años un espacio que tiene que ser mutante y que tiene que ser cambiante para adaptarse a los nueve requisitos de la sociedad en cada momento y en cada situación y circunstancia porque no va a ser el mismo y yo creo que está bien entender pues siempre estas dos cualidades y ya para terminar es ver que me gustaría insistir en que hay que compatibilizar los distintos paisajes urbanos y naturales en nuestros entornos cotidianos para que puedan ser agrícolas de ocio de paseo naturales fomentar la biodiversidad la conectividad a mejorar los cursos fluviales etcétera etcétera y es decir que de este espacio de la contemplación y la geometría que 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 bebían o que que influenció los primeros paisajistas o los orígenes de los jardines ahora tenemos que que incorporar todas estas variables del tiempo de entender que la pequeña incidencia en el paisaje tiene una escala mayor y que esta escala mayor tiene también un componente muy localizado es decir es trabajar con unas herramientas que están en función de estas cuatro dimensiones del territorio y del paisaje y yo creo que también de nuestras ciudades y de nuestra sociedad y ya está bueno Marta muchísimas gracias la verdad yo he apuntado como diferentes cosas creo que ha sido muy apropiado a digamos colocar de una cierta forma tu aporte ya en este punto del curso ya estamos hemos pasado como la mitad entonces hemos visto como diferentes sistemas arquitetónicos diferentes formas diferentes cambios en el pensamiento y en la estructuración de esos sistemas de hecho me gustaría remarcar unas cosas que veo como muy coherentes que ahora digamos en esta plática las hemos declinadas desde el punto de vista del proyecto del paisajes pero realmente generalizando y encontrando esos puntos de contacto yo creo que es muy interesante nosotros a lo largo del curso hemos empezado por unos sistemas de una cierta forma entre comillas más básicos que se basaban más en estas reglas geométricas tales y como tú aquí explicaste el tema de la jardinería francesa o de la inglesa entonces los ejes la simetría la conexión de unos espacios el entendimiento de esto hasta llegar digamos al mundo contemporáneo que es un mundo donde tanto la arquitectura como el paisaje para decir el pensamiento es mucho más complejo entonces se tienen que empezar a hacer relaciones como a diferentes niveles y bien lo explican bien lo explicaste y bien lo explican como esos esquemas entonces cerraste diciendo que al final eso me pareció muy interesante mientras antes a lo mejor el espacio del paisajismo de la jardinería era como el jardín del rey donde tomaba el sol donde paseaba donde hablaba digamos con sus amigos y era también un espacio representativo también del poder del rey tener toda esta extensión verde pero al final era como vas a acomodar ahora lo voy a decir de una forma muy básica me vas a corregir pero digo era como de una cierta forma como un acomodo geométrico respetando y creando como esta topografía en el caso inglés o una cosa mucho más geometrizada y plana en el caso francés cuando llegamos a estos puntos donde tú ya nos hablas de sistemas de los diferentes paisajes los diferentes fragmentos de paisaje entonces el paisaje digamos mucho más por así decirlo natural de los bosques que están en digamos en la periferia en el cinturón afuera de la ciudad de barcelona ya se conectan con toda una serie de parques de ejes de terrenos baldíos hasta la costa etcétera y también como ligaste dentro de este discurso una cosa que se me hizo muy importante que es el tema social ya no existe paisaje sino existe una sociedad porque al cambiar la sociedad cambia el tipo de ciudad y cambia también el tipo de paisaje que construimos y en el cual nos identificamos por lo tanto creo que ha sido muy interesante digamos escucharte en este punto porque justo nosotros estamos caminando hasta el entendimiento y hasta el digamos el asumir que los sistemas contemporáneos cuanto más nos acercamos a la contemporaneidad de una cierta forma nos acercamos a sistemas mucho más complejos hasta llegar a la complejidad de la cual nos habla Gilles Clement de esos jardines de movimiento donde ya el jardinero no es quien le da como la medida a la a la jardinera se me dice no a ver es que hay unas reglas debajo de todo ese sistema reglas que no se ven o que claro que no ves en el momento cero que necesita mucho más tiempo para poderse entender pero un jardín realmente por su funcionamiento sus plantas empiezan a generarte unas unas dinámicas por lo tanto yo creo que desde mi punto de vista realmente te lo agradezco ha sido muy interesante escucharte ya casi que me da ganas de inscribirme a una maestría de paisajismo para poder hablar a ese nivel de esas cosas pero es muy interesante verlo como lo está explicando desde un punto de vista del sistema el sistema fluvial el sistema de las forestas el sistema de los parques urbanos y cómo fue como premonitor este proyecto de de Aguartes no me equivoco lo del del parque lineal de los sistemas que pasa del Central Park a pensar en sistemas a una escala mucho mucho mayor que son al final estos ecotopos de una cierta forma o esos elementos verdes que al final proyectamos también para las famosas green balls los cinturones verdes que de una cierta forma tenemos que entender cómo van entrando en el en el en el tejido urbano y última cosa digamos para para que me gustó mucho como nos estaba explicando este proyecto tan chiquito pero tan significativo de RCR dar dignidad a un paisaje o sea este paisaje ya estaba ahí ya era un paisaje vulcánico de toda la vida y productivo pero simplemente con unos gestos realmente se acerca ¿no? a la arquitectura la arquitectura del paisaje la arquitectura puede acercar la gente al entendimiento del paisaje en el cual vive y por lo tanto no es un vivir de forma pasiva sino realmente entender el entorno ¿no? en el cual en el cual vivimos muchas gracias Marta no gracias a ti yo espero que os haya interesado sí ahora digo dejo la palabra a ellos yo creo que vale la pena vale la pena si queréis aportar algo hacer alguna pregunta a la maestra porque realmente digamos es muy valiosa su aportación ¿alguien quiere preguntar? Renata ¿no? parecía que sí bueno yo creo que los yo tengo una pregunta es que no puede quitar el mute este bueno va referente a bueno nosotros como arquitectos estamos creo yo que más acostumbrados a trabajar o a proyectar pues con materiales que no no cambien tanto con el tiempo ¿no? tú como paisajista pues también tienes que tener como esa visión de que pues trabajas más con la naturaleza ¿no? te ha llegado a pasar en algún proyecto en donde tú lo proyectaste de alguna forma y ya cuando la naturaleza hizo su pues su adaptación por ella misma cambió a lo que tú habías proyectado o o mejoró ¿no? no sé creo que trabajar con la naturaleza se hace algo muy interesante pero también es como tener como esa flexibilidad o ese entendimiento hacia dónde puede ir a lo mejor quiero que este árbol esté aquí pero ahora se fue hacia otro otra forma ¿no? otro entendimiento y yo no sé si me explico bien pero va por eso ¿no? ¿cómo tienes esa forma de proyectar en donde puedas entender estos cambios del tiempo que la naturaleza a veces nos da de una forma muy pues sin tenerla tan a lo mejor tan concreta como un material arquitectónico ¿no? Mira te voy a hacer la respuesta en base a arquitectura porque yo creo que es importante yo ante todo soy arquitecta yo creo que al final esto también nos marca mucho como profesión pero al menos para mí para mi propia experiencia el conocimiento del paisaje me ha hecho abrir un poco la perspectiva también aplicada a la arquitectura y te lo voy a responder haciéndote una pregunta ¿te ha pasado alguna vez en que tú proyectas un edificio una vivienda y después a través del uso el usuario haya cambiado y lo haya mejorado en base a unas directrices que tú habías proyectado y construido esto pasa al final la buena arquitectura es la que plantea un sistema que es suficientemente flexible como para poder acoger no sé yo hablaré de vivienda porque al final mi especialidad en arquitectura es la vivienda pero yo creo que es aplicable también a otras disciplinas y es en que tú proyectas una vivienda y muchas veces no sabes cómo va a ser la apropiación de la usuaria de las personas usuarias de esta vivienda de los habitantes con lo cual al final tiene que ser suficientemente abierta y flexible para poder albergar diferentes estadios de la vida o diferentes unidades habitacionales que pueden ser la misma o pueden cambiar y al final cuando uno empieza a vivir en una casa y es joven después pues igual al principio va a compartir piso después en el tiempo va a estar solo va a tener pareja va a tener hijos o no va a ser mayor es decir esta evolución en el tiempo a una escala seguramente mucho más prolongada que tiene que albergar la vivienda aunque los elementos constructivos sean inertes lo que decíamos o son fijos tienen que tener también esta capacidad la arquitectura en sí de ser suficientemente flexible a albergar estos cambios en el tiempo en el material vegetal es una condición sine qua non porque sí que cambia de volumen cambia de percepción cambia de situación es decir que como las personas que nacen y mueren y tienen una vida pues la vegetación también le pasa esto y hay como una interacción al final el jardín en movimiento es que tú en un espacio tienes una serie de habitantes que son unos elementos vegetales y que después vienen unos y estos se van pues en un edificio de viviendas pasa lo mismo hay como un cambio de personas que en el fondo no deja de ser un elemento vivo no sé si he respondido la pregunta pero yo creo que entender esto en que los usuarios forman parte también de esta incorporación de una variable al sistema de la configuración de la arquitectura creo que es interesante también para entender que el elemento vegetal es un elemento más del proyecto de paisaje del proyecto de arquitectura porque realmente como arquitectos a veces nos toca hacer una calle y entender que plantar una serie de una especie de árbol en una calle o otra va a cambiar también el tema de la biodiversidad del lugar de la percepción del espacio porque no sé si os habéis dado cuenta a veces de que una calle arbolada o una calle no arbolada no tiene el mismo afecto a la sociedad ya no estoy hablando tanto del beneficio medioambiental del paisaje sino también del beneficio humano y vuelvo un poco a incidir con esta dualidad de la importancia de lo ecológico y lo social Gracias ¿Alguien más? Yo tengo una duda pues la jardinería al igual que la arquitectura y todo el arte y así ha ido como cambiando desde reglas muy ortogonales muy como muy muy precisas a cosas más trascendentales más efímeras y más este pues podría interpretarse como más simples sencillas pero en realidad tienen como un trasfondo mucho más complejo como más entendido entonces a lo que voy es con lo con lo último que que hablaste sobre Gilles Clement y Piet Oudolf es uno como que menosprecia bueno yo me tocó menospreciar como la vegetación endémica y endémica por decir no que es de la zona sino como los arbustos o cosas así que podrían considerarse no bellos o algunos los podrían considerar no bellos como como esta me preguntaba a el paisajismo y la jardinería debe enfocarse a que los espacios se generen por sí solos o uno debe de manipularlos o en qué punto está me imagino que es algo un poco delicado porque pues por un lado está como la belleza natural y la belleza que uno le puede dar a un a un paisaje que lo puede formar con ya sea podándolo o poniendo diferentes plantas no pertenecientes a ese entorno entonces se me pregunta ¿se debe dejar que las cosas crezcan solas o se debe o se debe interferir? Al final yo creo que nada es ni blanco ni negro ¿no? Siempre hay como unas tonalidades de grises por ejemplo yo creo que todo depende de la situación y la circunstancia por ejemplo un árbol que está en una calle y está interfiriendo unos balcones porque está creciendo y por lo tanto necesita mucha poda porque está invadiendo pues el espacio de las personas o un árbol que pueda caer pues al final no puedes dejar que la vegetación haga su propio curso natural porque está incompatibilizando el uso de las personas y esto en un espacio urbano donde la prioridad es la persona más que la naturaleza vamos a hacer que el balance aunque no debemos olvidar el beneficio ecológico vamos a priorizar seguramente la parte social en un espacio natural probablemente vamos a priorizar la parte más naturalizada en detrimento de la parte más social es decir en un espacio natural protegido podemos decidir que hay unas zonas que son paseables por ejemplo si hacemos una red de senderos que estén muy bien marcados lo que vamos a enfatizar no es necesario hacer barreras y decir aquí no puedes pasar pero si tenemos una jerarquía de caminos que están más o menos estructurados vamos a hacer que la gente vaya mayoritariamente para estos caminos y el resto vamos a lo que conseguiremos es que el resto de espacio se puede regenerar por sí solo con lo cual vamos a preservar este carácter mucho más naturalizado y en cierto modo esto también entra un poco en la discusión eterna en si tenemos que preservar la vegetación autóctona o intentar plantar otros tipos de vegetaciones al final todo depende hay que hacer un análisis mucho más generalizado no sé y a veces yo creo que lo esencial es conocer los elementos de composición los elementos de las herramientas del proyecto y todo lo que implica una intervención en un lugar concreto es decir el hecho de por ejemplo plantar una especie que en un lugar es invasora y está cerca de un espacio natural y que tiene una capacidad de colonización muy grande lo que nos puede hacer es que pongamos en riesgo este espacio natural que estamos preservando o que creemos que es importante la misma especie colocada en otro lugar pues seguramente no va a ser peligrosa es valorar el riesgo y las cualidades de los elementos del mismo modo que en arquitectura decides si madera o hormigón o piedra también según el lugar concreto en que ocurre generalizar en este tipo de intervenciones es muy difícil no sé si te respondí o me fui por otro lado sí digo a fin de cuentas es eso lo último que me acuerdas de decir que ponderar y como analizar realmente más que la belleza en sí de la planta es como realmente como sus consecuencias en el terreno eso evidentemente hay parte de belleza porque cuando tú eliges un elemento ya sea vivo o sea inerte tiene una parte de belleza pero también tiene una parte de función y en esto es un poco también lo que quería transmitir que los orígenes del paisajismo y la jardinería tenían solo este concepto de espacio y de contemplación y yo creo que es importante que añadimos en estos sistemas también el concepto de función Juan Carlos yo sí creo que hay como ciertas cosas que me quedan y creo que parte del origen del paisajismo es como nace del olvido de la contemplación a la hora de poder diseñar y en su momento creo que lo decía RCR justamente que la parte de entender desde la topografía de entender la materialidad los elementos que existen previamente nos hace que no sea necesario diseñar un paisajismo para la arquitectura sino una arquitectura para el paisaje entonces y digo y lo hacía en su momento Barragán lo hizo en su última etapa en los jardines lo hizo en la misma casa decía Barragán había un color contra el que no podía competir y que era un color que nunca iba a poner en sus obras que era el verde porque el verde le tocaba la naturaleza y el verde le tocaba a Dios eso decía Barragán en su momento entonces creo que lo más importante o lo que yo como quisiera aportar es que es más fácil integrar el paisajismo si lo contemplamos desde un inicio desde el inicio de la obra desde el inicio de saber con qué estamos jugando cuáles son los elementos y poder adecuarlos al espacio que después querer incorporar una arquitectura o un paisajismo falso a una arquitectura ya creada sí de hecho al final yo creo que es entender en qué entorno nos estamos estamos interveniendo ¿no? para mí yo que de formación insisto soy arquitecta para mí la diferencia entre arquitectura y paisaje es una línea muy diluida porque como arquitectos muchas veces yo creo que tenemos que incidir en temas de paisaje y seguramente que como paisajistas muchas veces hacen arquitectura ¿no? es decir la diferencia entre arquitectura y paisaje es muy relativa y al final a mí me gusta hablar de proyectos de proyectos en general además yo que soy curiosa y multidisciplinar y me gusta estar en todas partes y que no me gusta tener como una línea fija como de especialización y yo creo que estoy abierta yo creo que es interesante abrir la mirada y en este sentido sí que creo que mis conocimientos de paisaje o mis humildes conocimientos de paisaje lo que me han dotado en mi experiencia es abrir esta mirada y a tener como muchas más herramientas y a poder entender mucho más los elementos con los que estás trabajando ¿no? y yo que no sé no sabía hasta hace poco nada de biología o nada de ecología o nada de ingeniería de técnicas de paisaje o de técnicas de construcción de paisaje yo creo que está bien conocerlas porque te dan una visión mucho más amplia del mismo modo que va bien saber también de periodismo de política o de sociología ¿no? porque al final también cuando estás haciendo pues vivienda o otro tipo de equipamientos está bien también saber pues de antropología y de sociología ¿no? y no sé yo creo que si me lo permitís los arquitectos por suerte o por desgracia tenemos que saber un poco de todo porque de hecho no sé si os ha pasado pero muchas veces cuando hablas de alguien de arquitecto dicen ah no yo no sé nada al final mi respuesta siempre es bueno tú vives en una casa vas al hospital vas a la escuela vas al parque vas a un campo deportivo vas a pasear por la costa vas a la montaña con lo cual tú eres usuario con lo cual tú sabes más que yo porque al final tú como usuario solo tienes la percepción como usuario yo como arquitecta tengo esta doble visión y a veces nos olvidamos de que lo importante es la función que tenemos que hacer que que después esta función sea agradable sea bella sea geométrica tenga un sentido pero es que lo importante es que la gente use que funcione a nivel pues como pasaba en el para avalanchas funcione el proyecto funcione como su uso y su objetivo principal es decir nuestra tarea es que de una serie de ideas que estén formalizadas a través de unos elementos que estén formalizadas en un espacio y en un tiempo pero al final el usuario es quien también tiene mucho mucho que decir yo digo ya para cerrar aquí hay nos siguió en nuestro directo de facebook el arquitecto Rafael Pardo que 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 saludo y nos pone unos comentarios que dice que básicamente yo creo que va muy de acuerdo con lo que tú comentabas dice la obra y el jardín son son una misma cosa o sea la arquitectura y el jardín son la misma cosa y el mejor diseño del jardín es aquel que no se ve manipulado o sea que al final se ve como una natural y sin duda tiene que ser endémica y tener conocimiento de lo que se de lo que se planta y ya para cerrar justo esta frase que estábamos comentando esta tarde Marta cuando hablamos por teléfono ahora me acuerdo cuando cuando contigo compartí esta experiencia en la en la OPC que en la escuela como que se movía como una especie de imagen de un arquitecto que yo creo que fue profesor de la del SAP que decía no lo voy a decir en catalán porque no me acuerdo en catalán como era pero el significado ya te ríes básicamente ya sabes lo que quiero decir que los arquitectos digo decía que los arquitectos saben de todo pero no tienen ni puñetera idea de nada entonces tenemos que saber de todo pero al final no sabemos nada y es un poco esta cosa de estar de un lado y de otro y de hacerse empapar de todas esas cosas que nos mueven que la la curiosidad la curiosidad para generar nuevos proyectos que respondan a esas necesidades Marta yo realmente te lo agradezco mucho ya ahí en Barcelona son las 5 de la madrugada entonces tu día empezó o terminó digamos o empezó muy temprano o terminó muy tarde muchísimas gracias por haber querido estar aquí te invito a la entrega final donde ellos van un poco a explicar cómo han trabajado con los diferentes sistemas sistemas arquitectónicos creo que te podría interesar digo entendiendo también el horario que tenemos la diferencia horaria en España pero realmente de corazón muchísimas gracias por haber querido participar ha sido un gusto poderte escuchar y entrar un poco y ver esas relaciones entre esos sistemas arquitectónicos y esos sistemas de paisajes muchísimas gracias Marta muchas gracias a vosotros y mucha suerte con la entrega gracias muchas gracias buenas noches buenas noches bueno nosotros nos vemos el jueves repito espero que lleguéis puntual porque yo a los tres minutos ya todos los que no están adentro están afuera porque ya esta cosa de picarle al botoncito para aceptar a mí está en molestad con la entrega